Lo que pasa es que a un ser humano no se le ocurren más de tres cosas serias en toda su vida y ustedes los periodistas quieren hacer una entrevista todos los días y quieren además que sea una entrevista seria capaz de arreglar el mundo. Si uno le sigue la onda seriamente, tendría que repetir la misma entrevista todos los días y eso tampoco es serio. En este momento, después de cuatro años de entrevistas continuas, para mí representa un mayor esfuerzo de imaginación contestar estas cuatro preguntas que escribir un buen cuento. A fuerza de decir cosas importantes y de decirlas todos los días, el escritor termina por caer en las más aburridas y absurdas contradicciones. Termina por ser un pesado que trata de meterse en todo, que trata de arreglarlo todo y que al final se queda en nada. Yo creo que un escritor libre es el que puede escribir lo que le da la gana y puede publicarlo y una vez publicado puede llegar sin ningún tropiezo a quien lo quiera leer. Si ese escritor traiciona su propia conciencia, peor para él. Eso es todo. Lo demás es filosofía. Yo no sé cómo podría definirse cien años de soledad, pero le puedo asegurar que no hay una sola línea, ni un solo acto, ni una sola palabra de los protagonistas que no haya sido sacada de la realidad. Lo único que afecta mi trabajo literario son las entrevistas como esta. Con lo que llevamos hablado hasta ahora, yo habría escrito un párrafo de mi nuevo libro. Aquí se van mi imaginación, mis palabras, mi energía, mi mejor tiempo para escribir. La expectativa no afecta mi trabajo porque eso es algo que está en ustedes y no en mí. Yo creo saber para dónde voy y no tengo ninguna prisa. Es bueno que se sepa además que soy capaz de morir perfectamente tranquilo sin escribir un nuevo libro y que ustedes serían injustos si no lo entendieran, como no parecen haber entendido, por ejemplo, el caso de Juan Rulfo. Yo he dicho, y quiero repetirlo, que Pedro Páramo es la novela más hermosa que se ha escrito jamás en lengua castellana. Subrayo, la más hermosa. Sin embargo, lo único que oigo decir sobre Juan Rulfo es que no ha vuelto a escribir. Pues bien, yo creo que Pedro Páramo y el Llano en Llamas constituyen una obra total que muchos escritores envidiamos y que el hombre a quien le dio la gana escribirla tiene perfecto derecho a no escribir más si no le da la gana. Por favor, déjennos vivir en paz. No sean tan serios.